8 y 57 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y ya tenemos a nuestro próximo invitado con nosotros. Sí, vamos a hablar de un montón de cosas, hay muchos temas para hablar con el ex presidente Julio María Zanguinetti que ya nos acompaña en esta mesa, pero bueno, antes de pasar a todo lo que hay para hablar, podemos empezar por lo último que hay para hablar que es el caso Cardoso y el archivo del expediente, para comenzar quería preguntarle cómo lo tomó y si a raíz del archivo cree que algo debió haber sido distinto con lo que pasó políticamente con él. Mire, la historia nunca se puede revertir, lo que pasó, pasó, nunca debió existir nada, pero existió, tuvo sus consecuencias, tuvo sus consecuencias penosas, a Cardoso lo sometió a un año de angustia, sufrimiento, expectativa, porque son temas indudablemente muy complejos, pero bueno, creo que el pronunciamiento fiscal es claro y revela lo que siempre sostuvimos, que podemos discutir en el terreno administrativo, como se discutía ya en el gobierno anterior, en el caso del ministro Aquichichán, que se había resuelto también antes lo mismo. Una cosa es un debate administrativo, si esto está bien, si esto está mal, si hay demasiadas contrataciones directas o no, prácticas que es bastante común en el Ministerio del Turismo, etcétera, etcétera. Pero de ahí, de ahí a estos planteos de delito, realmente es una pena. Lo que pasa es que si vamos a un foco un poquito más grande, en estos momentos estamos viviendo una excesiva judicialización de la política. Entonces, está el caso Cardoso, está el caso del puerto, está el caso del agua, está el caso del... todo termina en la justicia. Y la justicia termina dirimiendo asuntos para los cuales no está en su rol, digamos, no está para dirimir conflictos políticos. No es un proceso uruguayo ni es un proceso nuevo. Recuerdo que esto empezó ya hace muchos años en Europa, primero en Francia, luego en España. Hay cosas que sí son de la justicia, otras que no son de la justicia, o no debieran ser de la justicia. Si usted quiere, son imperfecciones del sistema político, porque no es que la justicia tenga la responsabilidad o la culpa, o que la justicia esté desesperada por introducirse en estos temas. Es que lo que no se dirime políticamente del modo que debiera dirimirse termina en una justicia que termina haciendo un arbitraje político con todo lo que ello significa. Porque las decisiones políticas generan consecuencias políticas, ¿no? Y se les impone a jueces responsabilidades muy grandes. ¿Y por qué cree que se está en este camino, que Uruguay se ha sumado también a esa tendencia que usted señalaba se está dando en otros lados? Desgraciadamente es algo que ha ido ocurriendo en el mundo y que nos ha llegado a nosotros también. Y bueno, yo creo que es un recurso que excesivamente se usa. Porque uno puede discutir ciertas cosas en un cierto terreno, pero no necesariamente en el terreno de la justicia. Entonces, bueno, en eso estamos. Ahora, lo mismo ocurre en el sentido inverso, ¿no? El hecho de que la situación no ameritara ir a la justicia no quiere decir que el hecho de que la justicia archive implique que no haya irregularidades, que no haya decisiones políticas que no eran convenientes. Sin permiso de que en este caso todavía hay un par de episodios que están siendo investigados, ¿no? Por eso están los recursos administrativos, por eso está el Tribunal de Cuentas, y por eso está eventualmente el Tribunal de los Contenciosos, que es específicamente un órgano de contralor de la legalidad administrativa. Pero bueno... Ahora, no solo se da esta situación de llevar a la justicia distintas situaciones que se dan en el ámbito político, sino hay otro argumento que empieza a resonar bastante, que es el de la responsabilidad política, que se asuma la responsabilidad política. Hemos escuchado a muchos legisladores de la oposición reclamándole responsabilidades políticas al oficialismo y eventualmente también se le podrían reclamar a la oposición sus responsabilidades políticas, por ejemplo, vinculadas al caso Azteciano. ¿Esto qué es? Es una estrategia para que a través de un componente que pueda traer agua para Mismolín y generar una ventaja electoral el hecho de repetir, de llevar a la justicia situaciones políticas de manera sistemática. Bueno, no hay duda. No hay duda que es un tema de interés político y acción política. El caso Azteciano, ahí tiene un caso que sí es estrictamente judicial, porque es un caso de un delito, y de un grupo de delincuentes, de una banda de coimeros, de las que desgraciadamente cada tanto han aparecido en la administración en una época, recuerdo, con las jubilaciones, cuando las tramitaciones eran complejas, etcétera, etcétera. Este es un caso específicamente, sí, de la justicia, porque es un tema de delito. Ahora, como en el caso, el funcionario que aparece, o uno de los funcionarios que aparece involucrado, era jefe de la custodia del presidente, el tema sale de la crónica policial y se traslada al ámbito político. Y ahí entonces el debate se contamina, no ya de las apreciaciones jurídicas, penales, lógicas, sino también de un sistema de golpeo al gobierno, no golpeo al gobierno, se producen ahí, yo diría, excesos de lenguaje, y terminamos en que ya no estamos discutiendo un tema de pasaportes ilegítimos, si estamos discutiendo una crisis institucional, como se ha llegado a decir, cuando esto es exactamente lo contrario. Si hay algo que ha funcionado en este episodio, son las instituciones, y a la que está funcionando ahora, que la fiscalía, déjenla trabajar tranquila. Desde el primer momento, porque yo recuerdo cómo empieza esto, con la sorpresa del presidente, cuando resultó que la dirección de inteligencia subordinada al presidente había informado a la fiscalía, estaban investigando a la custodia del presidente sin que supiera el presidente, al cual se le podía haber informado. No se le informó, lo cual demuestra también la forma independiente, yo diría regular, estricta, que han actuado los órganos de la institucionalidad. Y luego está actuando la fiscalía, que es lo que corresponde. Y a la pobre fiscal, bueno, la hacen querer decir esto o lo otro, ella misma lo dice. Quizás, me permito decir, esto es muy impresionante, quizás ella se haya equivocado tanto WhatsApp, porque después se termina en una comunicación demasiado coloquial. Pero bueno, pero más allá de esto, anecdótico, digo sí, que si algo hay, es lo contrario. Yo recuerdo que, mire, recuerdo que el Partido Colorado, ayer lo recordamos cuando discutíamos esto en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando el caso Sendik, que era el caso de un vicepresidente, no estamos hablando de un funcionario sin jerarquía institucional, también se habló de crisis institucional, y nuestro partido dijo, no, señores, esto no es una crisis institucional. Crisis institucional es cuando, en una situación que pone en tensión a las instituciones, están muestran flaquezas o debilidades. Acá, todo lo contrario. ¿No le preocupa, perdón, Pablo, ¿no le preocupa que alguna de las jerarquías que hoy están como indagadas hayan sido las que hayan participado de la investigación originalmente o aparezcan allí mencionadas? Bueno, mire, a todos nos preocupa todo, porque el caso en sí es preocupante. Pero el tema, me parece, que es atenerse a la investigación fiscal, no estar tratando de inducirla a error o de dar por hechos probados hechos que no lo son. ¿No? Yo lo dié el otro día a mi colega Pereira que decía una extorsión a los senadores. ¿Dónde está la extorsión? ¿Fue extorsionado él? ¿Cuándo? ¿Cómo? Que diga que hubo un chat de una empresa casi inexistente según parece. ¿No? Acá voy a usar una palabra que no es... el inexistente es relativo porque estaban para venderle cosas al Estado, ¿no? Sí, sí, para intentar venderle, intentar venderle. Bueno, pero digo, pero luego no ocurrió nada, digamos. Bueno, ahora se paró una licitación por el Ministerio de Defensa justamente por todo el mundo. Bueno, por el momento es eso, pero en todo caso, es decir, yo sufrí una extorsión, me declaro víctima de una extorsión, no, eso no es verdad. Y el tema del... Entonces, nos vamos arrastrando a un terreno en el cual no es bueno. No es bueno para nadie, no es bueno para el gobierno, no es bueno para la oposición. Ya vemos, yo diría que en el Uruguay siempre se ha discutido con fuerza, con convicción, pero dentro de los canos institucionales que no son propios y tradicionales. Y preservemoslo. Al presidente se lo ha criticado en los últimos tiempos desde distintos sectores por haber, por la solicitud de que quedara fuera de la investigación sus conversaciones con la persona, con su jefe de seguridad. Bueno, eso la fiscal lo aclaró, eso la fiscal lo aclaró que había habido una comunicación equivocada entre ellos y que en cualquier caso, en cualquier caso, creo que la fiscal es la que hará eso. O sea, lo chat está, la presidencia dijo que sí, la fiscal es la que tendrá que hacer, sí, la que tendrá que hacer, sí, el cuidado para deslindar la paja del trigo, la verdad, porque puede haber comunicaciones muy personales, familiares o de todo tipo, porque con el custodia siempre te está cerca, es como el chofer, ¿no? Que son las personas más cercanas que tiene un jerarca. De todas formas, el presidente dijo que él mismo llamó al fiscal de corte para plantearle esta situación cuando se enteró de la detención. Perdón que no lo entendí bien. Que el presidente de la república dijo que él mismo llamó al fiscal de corte para plantearle los reparos de que estas conversaciones tuvieran la investigación. pudo haberlo hecho, lo hizo, finalmente puso todo eso a disposición. Pero bien podía haberlo hecho, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sanguinetti, ¿cuál es para usted la lectura del impacto que tiene este evento que sin dudas es uno de los sucesos más críticos que le toca sortear al presidente Luis Lacalle Pou? Pero, ¿cuál es la magnitud del impacto que puede generar esto en el futuro electoral de la coalición? Bueno, mire, acá hay dos temas distintos. Uno es la magnitud real, que es la que hablábamos al principio. La magnitud real es un tema de una bandita organizada para vender pasaportes espuriamente. Es eso. Es un tema delictivo. ¿Afecta a un ministro? ¿Afecta a jerarcas del gobierno? No. Está ubicado en ese plan. El tema, por las circunstancias que acabamos de mencionar, adquiere una dimensión política. Bueno, y naturalmente afecta porque la opinión pública a su vez se ve muy confundida por todo este debate político y estamos ante una crisis institucional, no hay ninguna crisis de nada. Hay un tema delictivo, sin duda penoso, sin duda penoso también para el presidente porque hay un funcionario que el mismo designó de su confianza, al cual le tributó una confianza que evidentemente no merecía. ¿Pero puede llegar a comprometer un futuro gobierno, un eventual gobierno de la coalición? No, lo que estamos esperando es un dictamen fiscal y una decisión judicial. Y ahí se verá claramente cómo son las circunstancias. Hoy estamos debatiendo todos en un terreno de suposiciones con alguna certeza, vuelvo a decir, el episodio en sí es eso, no es menos, no es más. Ahora, son temas que sí, en la opinión pública tienen todo el, llamémosle, el interés o el apasionamiento que naturalmente se presta al debate. Creo que la oposición ha exagerado, quizás el gobierno no ha comunicado bien, porque esos son temas que después no se terminan de entender en la confusión. Faltó transparencia, entiende usted, en la comunicación. Pero digo, la comunicación en general, porque también la comunicación, fiscalía, prensa, esto, y hay que bajar el ruido, dejar que la fiscal trabaje y luego nos dirá, este es responsable, este no es responsable. Y atengámonos a las consecuencias. Fíjese lo que pasó en el caso Cardoso que hablamos. Tuvo un año en la picota con todo el sufrimiento del que significa eso y bueno, y al final no había nada. Pero bueno, son temas indudablemente delicados que deben manejarse con seriedad y probidad. Todos, los actores políticos en primer lugar. Cambiamos de asunto, uno de los grandes temas de discusión que tiene el gobierno es la reforma de la seguridad social o la reforma previsional. Ahí había señales de parte del Partido Colorado de preocupación respecto a lo que podía ser Cabildo Abierto, por ejemplo. ¿En qué medida iban a estar los votos de la coalición de gobierno para llevar adelante la reforma? ¿Usted cómo viene siguiendo ese debate? Bueno, este es un largo proceso en el cual ha sobrado diálogo, al revés de lo que a veces se dice. Estamos desde el otro año, del 2020, discutiendo esto. Se ha escuchado a todo el mundo, se ha vuelto a escuchar a todo el mundo, se ha dialogado de todos modos, se han hecho informes y aún adentro de la coalición se discutió mucho la propuesta que provenía del Poder Ejecutivo. La discutimos, la evaluamos y llegamos a un acuerdo. El 17 de octubre en la Casa de Gobierno, luego de una reunión con el Presidente de la República, presentamos todos ante la opinión diciendo incluso expresamente todos que los puntos sustanciales de nuestras propuestas habían sido contemplados. ¿Estábamos 100% de acuerdo? No, es muy difícil estar 100% de acuerdo en una ley tan amplia, tan grande y tan así. Pero el hecho es que fue así que ocurrió y en consecuencia ese fue el acuerdo básico al cual llegó la coalición. Teníamos un texto final. ¿Eso significaba que nos cerramos a la banda, que no se pudiera hacer ninguna aclaración? Obviamente no. Lo que quedaba claro es que cualquier eventual modificación o aclaración que hubiera no iba a aludir a la sustancia y en todo caso tenía que tener el acuerdo de todos. Si no, estábamos todos al pie del acuerdo oficialmente comunicado del 17 de octubre. Bueno, en los últimos tiempos ha habido declaraciones, intentos de cambio y creemos que eso sí nos preocupa porque antes de fin de año esto tiene que terminar en el Senado y esperemos que termine las primeras semanas del tratamiento parlamentario en diputados respondiendo a lo que fue una propuesta del gobierno y a lo que fue un retintín del gobierno anterior. Todos recordamos al ministro Astori cada tanto hablar de este tema, a mi colega Mujica, lo había hecho el doctor Vázquez en su tiempo, a la necesidad de darle nuevamente un horizonte de estabilidad al sistema. ¿Pero tienen dudas de entonces de que Cabildo Abierto efectivamente acompañe? Yo no tengo dudas, hay trascendidos de prensa que hablan de otras cosas, pero por eso mismo nosotros hemos, ayer en nuestro comité, recordado que todos hemos llegado a un acuerdo luego del largo debate. Ahí está, pero el recordatorio es concretamente hacia Cabildo Abierto y eso ha trascendido de prensa. No, no hay ninguna referencia específica a Cabildo Abierto, esa puede ser una conclusión política. Porque es el único que ha planteado las justificaciones. Es difícil pensar que el Partido Nacional no vote en su propia reforma. Bueno, también ha habido algunas voces nacionalistas complicadas que han hablado de cambios también sustanciales. ¿Cree que el Frente Amplio no acompaña la reforma por un cálculo electoral o es genuino su rechazo ideológico? Mire, claramente, yo diría que es ostensible que nunca quisieron colaborar, y a mí le diría que me resulta entristecedor porque con el Ministro Astori o con antes el Senador Astori, ¿cuántas veces pudimos trabajar desde el gobierno? En la ley forestal, en su tiempo, en muchas cosas. Y esto es un tema que el propio gobierno anterior insistía, 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 hay que hacer esto, hay que hacer esto. Recuerdo que alguna vez yo creo que acá mismo en esta larga y frecuentada mesa, decíamos, bueno señores, ya que hay tanta necesidad de ir, hagámoslo ya, hagámoslo ya. Bueno, lo dejaron para este gobierno. A este gobierno no le van a ir de bien desde el punto de vista de sus finanzas. Todos sabemos que este es un tema de responsabilidad ante la generación futura. Ahora, ayer hacíamos una mesa sobre este tema con los economistas Gonzalo Zunino del CIMBE y a Ustini Turralde del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo, y ellos planteaban algo que era interesante y es, en general Uruguay este tipo de reformas no las hace con un diálogo político que abarque a todo el espectro, en general las hace con una mayoría circunstancial y después lo que ocurre es que se convierten en políticas de Estado con el tiempo porque ahí se terminan consolidando, pasó con la propia reforma jubilatoria que se hizo en su gobierno y con otros temas, la propia ley forestal o la ley de puertos, se pueden mencionar muchos ejemplos en ese sentido, ejemplos del Frente Amplio, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, no cabe ese margen de esperanza de decir, bueno, que el gobierno vaya para adelante y en todo caso el Frente Amplio la representará en el futuro. toda reforma importante genera debates, es indudable, ¿no es verdad? No hay nada grande que no haga algún ruido y que no pise pronto algún callo. Entonces, desde la oposición, bueno, muchas veces se mira con distancia o se cuestiona y se critica, como en este caso. Pues desgraciadamente, los temas de seguridad social en el mundo entero, ¿no? En la docta Alemania ha habido unas batallas homéricas por el tema de la seguridad social y de los años. Cuando yo llegué al gobierno en el 85, la expectativa de vida nuestra era en 73 años, hoy estamos ya llegando a 79, por suerte, y transformamos en tragedia una bendición. Vivimos más años, vivimos mejor, los vivimos mejor, va disminuyendo los empleos con fatiga, en fin, y transformamos esto en una... Yo lo lamento, porque de pronto podrían hacerse las cosas mejor. Porque también es verdad que al gobierno, lo digo con toda claridad, esto lo ha llevado incluso a extender plazos que mis juicios son excesivamente largos en algunos casos, precisamente para no chocar con una opinión pública a la que se sensibiliza muy fácilmente. Porque además en estos casos ocurre una cosa curiosa, que los únicos que no están en juego son los que más se preocupan, que son los jubilados. Que si algo les debiera interesar es que el sistema funcione. Pero a ellos no se les puede tocar aunque se quisiera, porque constitucionalmente es imposible tocar los derechos adquiridos. Sin embargo, son los primeros preocupados siempre. Entonces, es un tema muy sensible que efectivamente, no tengo duda que va a ocurrir eso. En el caso de la reforma anterior, si hoy estamos, porque no se hicieron las cosas bien después, si la ley del 2008 no aparece, hoy creo que no estaríamos en este tema y ya estaríamos tocando alguna cosa secundaria. Desgraciadamente en aquel momento, en un momento de euforia financiera, se pensó que había dinero para todo, se fue para adelante y al final ahí se generaron las condiciones de desfinanciación que ponen en duda la estabilidad del sistema. Recién expresó con cierta añoranza, entre comillas, la versión del Frente Amplio más antigua, citando por ejemplo la figura de Astori. Dos preguntas al respecto. Entiende que la versión actual del Frente Amplio es un modelo más radical y este nuevo modelo del FA puede significar un competidor más o menos peligroso a la hora recaudar votos como competidor, ¿no? la búsqueda de diálogo. El Pereira, presidente del Frente Amplio, es un agresivo consentiente que lo vemos todas las tardes, todas las tardes sin falta, en un estilo dramático y fuerte, generando microclimas de tragedia o de abismo que parecería que estamos en el Uruguay. cuando la realidad nos dice lo contrario porque ese es el otro tema, ¿no? ¿verdad? En un mundo incierto, absolutamente incierto, en un mundo inseguro, en un mundo con escalada inflacionaria universal, con crisis energética, con todo lo que sabemos que existe y una gigantesca incertidumbre, bueno, nuestro país está ahí parado con la economía funcionando, con la sociedad funcionando, con el gobierno funcionando, en fin, es decir, es un país que muestra una estabilidad que comparativamente es envidiable, sin embargo, parece que no. Vuelvo a decir, hay una radicalidad de discurso sin ninguna duda y de actitud política. No creo, no creo que hoy estén soñando ya con un planteo de revolución marxista porque ellos ya se murieron en el mundo, ¿no? Pero sí es evidente que a veces ocurre esto, que la economía de mercado se maneja con el criterio es que no creen en ella. En una palabra, manejamos la regla del básquetbol para administrar un partido de fútbol, ¿no? Y eso lleva indudablemente a administraciones que no son las adecuadas. Aquí es lo que uno ve, porque el Frente Amplio Histórico está muy claro que Astori representaba una posición absolutamente distante a lo que era la del comunismo y la del socialismo. Muy claramente. Y que su pensamiento y que su pensamiento económico fue fundamental en los 15 años porque quien manejó la orientación económica del Frente fue Astori en los tres periodos. ¿Y usted la comparte? ¿Usted comparte el manejo de Astori Y en esa administración que tuvo aciertos y que tuvo errores como todas las administraciones, sin embargo, tuvo un gran mérito que no tengo ninguna reticencia en reconocer? Y es que eso significó el entierro de los planteos maximalistas, aquellos de no paguemos la deuda externa, rompamos con el Fondo Monetario Internacional, nacionalicemos el comercio interior y la banca, todo aquello que oímos desde el día en que se fundó el Frente Amplio. Ahora, ¿no se cae en una especie de contrafáctico? Porque el actual oficialismo, los partidos tradicionales, hasta la llegada del Frente Amplio al gobierno, vaticinaban un montón de catástrofes justamente por el carácter o la impronta marxista de varios de los dirigentes que estaban en el gobierno, muy recordado aquel debate en el 94 de usted y Tabaré Vázquez donde varias veces lo trataba de marxista y le pedía que renegara de su condición de marxista. Ahora, llega el Frente Amplio, no pasan las catástrofes que se señalan, son gestiones que tendrán sus puntos de crítica, pero bueno, ahora se señala, ah, eso no pasó porque estaba Astori, ahora Astori no está, pueden volver a ocurrir los desastres que vaticinábamos antes porque Astori antes de que el Frente llegara al gobierno, no se cae como en eso del pastorcito mentiroso. No hago vaticinio, miro realidades, en su momento ese debate era y estaba abierto. Pero no ocurrió cuando llegó el Frente Amplio al gobierno. No ocurrieron esos excesos, ocurrieron otros y a veces el manejo, como digo, de la economía de mercado con reglas diferentes. El propio Astori más de una vez le pasaron por arriba. Pero en lo básico de los eslóganes históricos del Frente, ellos desaparecieron. Y eso fue bueno para el país en el balance porque no creo que hoy esté planteando nadie, digamos, la nacionalización del comercio exterior o romper con el fondo o no pagar la deuda. Esos son temas que se murieron. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, lo cual es bueno. Lo cual es bueno. Y bueno, pero sí, hoy hay un discurso, digamos, muy radicalizado. ¿Y el ciudadano uruguayo se ve seducido más por un discurso electoral radical o de centro? Es difícil hacer pronósticos hoy. Lo están mostrando las encuestas. ¿No? En todas partes del mundo vienen fracasando muy estrepitos. Y vienen ocurriendo cosas notables. Yo todavía le señalé en un artículo en La Nación. Fíjense, en Brasil venía una oleada de izquierda incontenible. Resultó que la oleada de izquierda no vino y lo decían los encuestadores al unísono, los politólogos, los analistas, se vino una oleada de izquierda fantástica. Bueno, y resultó que pese a que Bolsonaro hizo todo lo que puede hacer un candidato para perder, porque no se me ocurre un disparateo análogo en materia política, sin embargo, casi no pierde pese a ello. Es decir, ganaron las 14 gobernaciones más importantes, la mayoría del parlamento está en el centro, etc. Estados Unidos pasó algo parecido, a la inversa. Venía la oleada trampista de derecha que iba a arrasar con todo, no arrasó nada. Es decir, la opinión pública opinó con una sensatez que no estaba en los análisis políticos y en las encuestas. lo mismo pasó en Chile. Después de los conflictos hay que hacer una constitución 80% a favor. Se hizo una constitución un poco bizarra, 65% esta no. Es decir, me parece que hay que apelar a la sensatez de la gente porque al final es el último recurso de la democracia. pensando justamente en la democracia y en las próximas elecciones porque de este tema el CEN Colorado también estuvo analizando. Hablaron del tema de llevar concertación, de llevarla a todo el país, a las intendencias, además de la que ya se sabe que va a suceder en las próximas elecciones. Y ahí lo que se me ocurre preguntarle más allá de las intendencias es, el Partido Colorado hoy no tiene un candidato, por lo menos hasta ahora, un candidato claro para las próximas elecciones. se puede pensar que el candidato de la concertación a nivel nacional va a ser del Partido Nacional de acuerdo a, si tomamos en cuenta los porcentajes de votación últimos. Ya veremos, pero bueno, por ahora no hay. ¿Les sirve al Partido Colorado estar como en ese lugar de atrás del Partido Nacional? Bueno, primero no está atrás, está al costado. Primero no está atrás, está al costado. Porque hay alguien que decide y hay alguien que no decide. El Partido Nacional decidió la elección con 29% que votó en la calle. No, no decidió la elección. La elección la decidieron el 12% nuestro y el 11% el cabello. Es más, fueron 55%, si mal no recuerdo, en la primera vuelta, después fue 50% y un poquito. Pero con el líder del Partido Nacional. Eso en lo general. El Partido Colorado sigue siendo decisivo. Lo vimos en la LUC, sin el malejo, objetivamente. En el lugar que teníamos mayor responsabilidad, Rivera, donde también votaba el Partido Nacional, obviamente. Pero donde teníamos la mayor responsabilidad y la asumimos cabalmente, porque fuimos el único partido de la coalición que hizo una campaña propia de publicidad, con un enorme esfuerzo, recorrimos el país, etcétera, etcétera. Y donde teníamos la mayor responsabilidad, no descansamos en la mayoría que era más o menos obvia, sino que logramos sacar 34.000 votos de ventaja que fueron en Rivera más que la ventaja nacional que obtuvo la LUC. ¿Qué pasó con los intendentes blancos? Eso quiere decir que el Partido Colorado está decidiendo cosas fundamentales. ¿Qué pasó ahí con los intendentes blancos? ¿No quisieron campaña por la LUC? ¿No quisieron hacer campaña, dice usted? En algunos lugares no, en otros sí. No hubo una propaganda específica del Partido Nacional y en algunos departamentos uno vio, sí, intendentes involucrados, en otros intendentes muy lejanos. Nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer. Y vuelvo a decir, donde se nos podía mirar para juzgarnos, ahí está la prueba del esfuerzo. ¿Y el Partido Colorado ahora necesita que regrese Pedro Bordaberri a la fuerza política? El Partido Colorado aprecio de todos los aportes. No estamos tan rozagantes, pero tampoco estamos tan débiles. Lo que vamos a demostrar en la elección de jóvenes, este sábado vamos a hacer un homenaje a los jóvenes, porque sin candidaturas lanzadas, sin una contienda electoral como ya había en la elección de jóvenes anteriores, ahora sacamos un poquitito más de los votos que entonces ocurrieron. ¿A usted le gustaría que vuelva Pedro? Por supuesto que sí. Por supuesto, quien duda que Pedro es un valor político importante. Cuando se fue Pedro, yo diría que si hubo una unanimidad era en elogiar lo que era él como senador. Sin embargo, él quiso volver. Normalmente pasa cuando nos vamos los políticos. Él dijo que no lo dejaron, puntualmente usted que no lo dejó volver, ¿no? En la última elección. Pedro es una figura incuestionablemente importante, está en el horizonte y sería un enorme aporte, sin ninguna duda. Ahora, habrá que ver, el año que viene se va a resolver, a mediados de año, felizmente, hay gente en el gobierno, hay gente en la vida política, bueno, que van a asumir. ¿Lo llamaría para invitarlo a usted personalmente? Mire, yo no estoy hoy en ese rol, como secretario general del partido, estoy de coordinador de todos, aparte de mi función en el movimiento vallista, que fue la mayoría en esa elección de jóvenes, una gran mayoría en la elección de jóvenes que acaba de ocurrir. Es decir, no me corresponde decir, yo voy a llamar o no voy a llamar. Habrá que ver, primero, cuál es la decisión personal de él, porque es evidente que, así como fue una decisión personal retirarse, puede ser una decisión personal empezar a pensar en eso. Y respecto a Robert Silva, ¿usted lo prefiere enfocado en la educación o dedicado a la campaña por el Partido Colorado? Mire, Robert Silva, a quien conozco de toda la vida, de toda la vida, he seguido toda su carrera, estoy involucrado en toda su carrera política y sin ninguna duda es un gran valor del país y también de nuestro partido en todos los aspectos. ¿Que puede ser un gran candidato? No hay duda, no hay duda. Incluso su actuación en el Codicen ha mostrado capacidad de propuesta, capacidad de innovación, firmeza para sostener sus ideas y serenidad para afrontar los ataques exagerados hasta violentos que ha recibido. Quiere decir que si alguna cosa le faltaba para acreditar las capacidades, lo ha hecho también. Desgraciadamente la pandemia le quitó tiempo, indudablemente. Hubo dos años en que hubo que tener escuelas y liceos de emergencia. Pero pese a eso hoy ya ha puesto una reforma en marcha y que en el correo de los meses que viene va a empezar a ocurrir y hay un equipo detrás. Entonces se verá luego qué se decide, qué no se decide, ya veremos las circunstancias. Digo sí que por la educación se puede discutir o contribuir desde muchos lugares, desde todos los lugares y más de los lugares de decisión. Personalmente estoy involucrado en el tema de la educación desde siempre y siempre he tratado de contribuir como creo que es además la historia de nuestro partido desde siempre también, desde siempre en la construcción de la escuela pública y del liceo público y de la UTU. ¿Sería conveniente entonces que Silva se quedase con la reforma? Mire, es una decisión también compleja porque es obvio que le van a decir ah, usted es un oportunista, fíjese, ¿cómo hizo esto para esto? No, no hizo esto para esto porque además entendamos, no, fuimos todos a la elección con ese programa. Vamos a cambiar la ley de seguridad social para dar estabilidad al sistema, vamos a cambiar la educación frente al desastre de los resultados que tenían porque no estamos partiendo de una situación normal, de una situación absolutamente comprometida en la educación que había puesto a Uruguay en muy mala posición aún en el ranking comparativo de la América Latina donde siempre habíamos sido vanguardia y habíamos pasado a ser retaguardia. Hay una generación de políticos que usted integra, me acuerdo perfecto que le llamaban cuando Vázquez vivía el sindicato de expresidentes, ¿se acuerda? Con la calle, usted, Tabaré Vázquez, la calle está fuera de la política, Tabaré Vázquez lamentablemente falleció, José Mujica está alejado de la política orgánica, digamos, no va a competir para ser presidente, usted tampoco, la calle Reda tampoco, hay una generación de líderes políticos que ya no está en la competencia electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, usted, hay una renovación en todos los partidos y en el Partido Colorado, más allá de la elección, usted, ¿a quién, quién es esa figura que tiene el Partido Colorado? No, la figura, la figura, quería decir, este es nuestro candidato, la figura... Pero en un momento la figura era usted, por ejemplo. Ya hemos estado hablando de dos, y muy relevantes, y podemos hablar de otras, pero dejémoslo allí. Y hablando de los colegas, creo que también hay otra contribución que me parece importante sobreallarla, por eso lo digo. El libro que dos colegas periodistas hicieron ahora con Mujica y conmigo, pretende ser, pretende ser, digamos, un gesto demostrativo de lo que es el respeto que requiere el diálogo republicano. No hay duda que si hay dos figuras tan distintas, la política debemos ser Mujica y yo, ¿no? En casi todo, ¿no? En casi todo. Se da una especie de paradoja, ¿no? Porque usted, por un lado, saca o sale este libro en conversaciones con José Mujica, donde de alguna forma se acerca una figura que históricamente ha estado distante, por otro lado, sacó la fuerza de las ideas, ¿no? Donde repasa las ideas del Partido Colorado, que usted entiende en definitiva que son las ideas del país, y se termina peleando con un expresidente de los socios de la coalición como es la calle Herrera, ¿no? Mire, no es contradictorio, no es contradictorio, porque tampoco nos peleamos, simplemente discutimos, y ese libro, La fuerza de las ideas, es una definición o una redefinición doctrinaria del vallismo, al cual le pasa una cosa en que su éxito termina siendo tragedia, porque el llamado Estado vallista, incorporado por las ideas del vallismo a lo largo del casi un siglo de gobierno, termina siendo el Estado uruguayo. Ya para la generación de ustedes eso no es vallista, es el Estado uruguayo lo único que conoce. ¿Y está dispuesto a un intercambio público con la calle Herrera sobre esto? Y entonces hace que volvamos a discutir. Con la calle Herrera tenemos diferencias, sin ninguna duda, y ahí se reflejan para que se vean porque hay que entender, cada idea tiene una historia y un debate y con él hemos tenido debates muy importantes, la ley de empresas por ejemplo, y ese debate está allí, está en la historia, de algún modo está en el presente, porque sobre las empresas públicas, construcción del Partido Colorado, históricamente hoy hay tres posiciones, la nuestra que es empresas públicas, sí, pero reformistas y en competencia, el Frente Amplio que ahora la redescubre y dice dejémosla como estaban en el año 10 en la época de Don Pepe y algunos sectores del Partido Nacional que dicen terminemos con ella. Me quedó una muy cortita de la campaña electoral, el presidente Antel Gabriel Gurméndez ¿tiene el capital político suficiente para candidatearse? Tiene prestigio, no sé si capital político, prestigio tiene y no es poco. Vuelve María Sanguinetti, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Ahora cuando son desconex empezamos la Khan